Tomemos nota de esto, hoy es miércoles 19 de junio, acaba de pasar la mitad del mes y ya se cierra la actividad legislativa de este sexto mes del año, porque viene feriado mañana, no hay actividad el viernes y tenemos semana distrital y regional la próxima. Así que se nos va junio y el Congreso cierra las puertas por ahora, cierra las puertas en lo que son sesiones de los parlamentarios, de pleno, de comisiones. Bueno, lo que sí ocurrió, mirando el vaso medio lleno, es que se logró avanzar en el último par de días en varias tramitaciones importantes, por ejemplo, la ley de las reglas del uso de la fuerza, esto está relacionado con la aplicación, por ejemplo, del concepto de la infraestructura crítica, o la elección municipal y regional de octubre, que está avanzando esta moción de que se desarrolle en dos días. Ahora están avanzando, pero ninguna de las dos todavía es ley, falta. Mira, quedó para julio todo esto. O no, Juan Espinosa, donde además nos vas a contar tú de un episodio, aparte, que involucra a un diputado de oposición, de la UDI, diputado Bobadilla, a quien se imputa darle empleo a una amiga, de una manera que no aparece muy transparente, por lo menos. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Claro. Vario pintos cierre este sexto mes del año en el legislativo. Comenzamos con la agenda de seguridad en el Senado. Ayer se aprobó en general el proyecto de reglas del uso de la fuerza, pero, como tú lo decías, este proyecto no se ha vuelto a la ley de la República porque ahora viene el debate en particular. Hay distintos aspectos que ha dicho el gobierno. Se tienen que mejorar como la proporcionalidad de la respuesta, la presunción de inocencia, la actuación legal, entre otras cosas, pero la oposición va a insistir en el restablecimiento de la justicia militar. Un tema que no prosperó en el debate de la Cámara de Diputados, que se insiste con algunos matices porque nos comentaban que, de alguna forma, hay que, comillas, moderar el discurso para poder alcanzar ciertos votos. Vamos a escuchar al Senado Rojo Edwards, que está a favor de la justicia militar, y a la senadora, más en la administración bachiller. Hay casos que son delitos militares, y en ese sentido no mezclar la discusión en forma populista con hechos que tienen que ver hoy día con las reglas de uso de la fuerza que tienen otras directrices. Sí, aquí, mira, Juan, considerando la noticia que acabamos de tener, que dice relación con otro contexto, si tú quieres, con episodios puntuales, cada uno tiene su propia realidad, su desarrollo, escuchábamos recién de la absolución del ex carabinero Crespo en un caso en que se lo acusaba de premios ilegítimos y usó un debido a alguna forma de la fuerza en un caso ahí con motivo del joven combatiente. Bueno, ahí nos encontramos con que la justicia, que siempre se dice mal, civil. No, la justicia penal ordinaria, la justicia civil es otra cosa, tiene que ver con los conflictos entre particulares, con contenciosos de negocios, de actividades, reparaciones, en fin. No, estamos hablando de la justicia penal ordinaria. No necesariamente nos encontramos con que, de manera sistemática, condene a personal uniformado, por ejemplo, en casos en que se le impute usos indebidos de la fuerza, por ejemplo. Podría ser un argumento ese, y si uno empezara a sumar otros casos, el de, qué sé yo, el malabarista de Panguipulli, por ejemplo, donde también los oficiales de carabineros fueron absueltos, u otros, vamos a ver qué pasa con el carabinero Zamora, en el caso Pionono, donde muchos esperan, e incluso ya calculan que podrían ser absueltos. Bueno, podemos encontrarnos con que la justicia penal ordinaria no es sinónimo de condena sistemática al personal uniformado en situaciones de conflicto, de análisis, de disputa, respecto de en qué medida usaron bien o mal la fuerza. Así es que, para tenerlo a la vista, no más lo cito, porque justo estábamos recién informando de una cosa como esa. Claro. A propósito de que la derecha, o parte de la derecha, insiste en localizar este tipo de causas en el ámbito de la justicia militar, como si esa fuera una garantía de que va a haber una mano más comprensiva de la acción militar, ¿no? La justicia penal ordinaria también es comprensiva de la acción militar o uniformada cuando los hechos de la causa así lo ameritan. Parece ser lo que estamos viendo. Vamos a ver, además, las sentencias finales que todavía están pendientes, porque muchas veces hay solicitudes de nulidad de juicio que tienen que después resolverse en un eventual segundo juicio. Eso todavía no está cerrado, no está ejecutoriado. Pero vale la pena tenerlo a la vista. ¿Podríamos, entonces, encontrarnos, Juan, con qué? A ver, primero, para despachar este tema, ¿se podría despachar a finales de julio la ley de reglas de uso de la fuerza? Sí, porque en el caso de la RUF, todo va a depender del debate de las indicaciones que se pueden presentar hasta el 18 de julio. Así que todavía hay un plazo bastante largo. Ya, y ahí van a quedar seguramente algunos días más. Ahora, la otra materia que mencionábamos también es el de la elección de octubre, en dos días. Esto está avanzando, parece, ¿no? Pero no ha salido como ley. No, efectivamente avanzó, se despachó, se trabajó hasta todo el despacho durante la jornada de ayer. Tiene nuevas características lo que se aprobó ayer. Por ejemplo, se bajó en casi 600 pesos el reembolso por voto, tanto para candidatos como para partidos políticos. Era una preocupación importante porque se hablaba de 30.000 millones de pesos que se tenían que reembolsar a los partidos en un sistema, en una elección con voto obligatorio, con 15 millones de votos. Era una cifra muy grande. Se baja ese valor. Otro añadido, se aprobó una indicación que impide a los deudores de pensión de alimentos presentarse como candidatos para esta elección en particular. Había otra iniciativa que fue descartada, pero fue reemplazada por un compromiso del gobierno, la obligación de residencia en la comuna por la que se postula. El compromiso del Ejecutivo lo escuchamos en palabra de la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Esto está regulado hoy día en el artículo 124 de la Constitución Política de la República, por tanto entendíamos que no podía hacerse el ajuste por vía legal, sino que tenía que ser una reforma constitucional. Entendemos que por los plazos es difícil que esté operativa, no es cierto, para la elección de octubre próximo, pero el Ejecutivo, compartiendo, digamos, el objetivo que hay detrás del proyecto, ha comprometido poder evaluarlo y presentar, digamos, urgencia en su minuto cuando se termine. Bueno, este proyecto tampoco está listo para ser ley de la República. Debe revisarse una parte de la Comisión de Hacienda para que se pueda votar en la sala el 1 de julio. ¿Por qué la próxima semana es distinta? Hablabas de polémicas, Mauricio. La investigación de prensa que denunció que una asesora del diputado Udi Sergio Bobadilla al mismo tiempo se desempeñaba en el Servicio Local de Educación Pública de Andalí en Sur, en el Vivo Vivo. Se trata de Carolina Arias Arevalo, que tuvo dos empleos incompatibles durante tres meses. Uno de esos meses, además, receso legislativo en el Congreso y vacaciones en el sistema educacional. En el Congreso recibió 2,8 millones de pesos, mientras que en el SLEP recibía una remuneración brutal hasta 5,3 millones de pesos. Es decir, se embolsó de forma incorrecta más de 20 millones de la moneda nacional. Decimos incorrecto porque hay un reglamento que exige que los asesores no pueden ser funcionarios públicos, lo que en este caso finalmente estaba ocurriendo. El diputado involucrado no habló con los medios, más allá de dar una declaración en el reportaje donde decía que va a corregir si es que hay algún error en la contratación. Desde su partido salieron a blindarlo. Habló el senador Javier Macaya, presidente de la UBI. Entiendo que en el marco de las asesorías que pueden contratar los parlamentarios hay ciertos límites, ciertas restricciones. Es parte de lo que él administrativamente tiene que ver con la Secretaría de la Cámara de Diputados. No me ha tocado saber de qué se trata el asunto, pero me imagino que él no va a tener inconveniente en aclararlo. Algo vi que hizo una declaración de que cualquier aclaración, cualquier situación que tenga que corregirse, lo hará. Conozco personalmente al diputado Adilla, es una persona que en el marco de los principios de buen uso de los recursos públicos no tengo ninguna duda que va a actuar correctamente. Ya, ¿y qué es lo que se va a trabajar en el último día en sede legislativa? Del sexto mes del año, la sala del Senado votará la ley de infraestructura, la Comisión de Seguridad seguirá con el sistema de inteligencia económica, el Ministerio de Seguridad, la Comisión de Trabajo seguirá con la reforma previsional, ahí hay también un detalle importante a tener en consideración durante esta jornada. En la Cámara, la Comisión de Educación va a iniciar audiencias, en el proyecto de convivencia escolar, seguridad va a avanzar en doble turno, en la ley antiterrorista y, ojo, en el proyecto de violencia digital. Ojo, también, porque tiene que ver con los tiempos nuevos. Y Desarrollo Social va a iniciar el debate sobre el Sistema Nacional de Cuidados, anunciado en la cuenta pública por el presidente. Mañana es feriado, el viernes el Congreso no sesiona, la próxima semana distrital, por ende, de no ocurrir ninguna catástrofe, los legisladores y nosotros. Volveremos aquí a Valparaíso el 1 de julio. Ya, entonces te veremos por acá, Juan, más en estos días. Nos reencontramos. Muchas gracias, Juan Espinosa. Buen día. 7.34 minutos. 7.34 minutos.